Estarán de acuerdo los Atubollers En que ha quedado un cacho de intro Impresionante, súper épico Y... Oye, está muy guay, Luda Cuando pasa una barra así Y ponen color las fotos Está súper guay Eso está de mi web Eso en realidad está secado de mi web Y eso es en realidad el programa de Igna, cuando estuve en Canal Red Que cogió Igna Y hacía el efectito este de así Y lo grabó grabando la pantalla Bueno, no sé si fue Igna o si fue María Que es una mujer que hace todos los programas con ella Y lo cogí de literalmente Del programa de Igna O sea, tal cual A ti te viene de puta madre eso O sea, va genial con lo que haces tú Ese efecto Sí, 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 está en la web Todas las fotos históricas son así O sea, tú le haces y... Es un rollo súper de... Como habéis dicho Y como muy de superhéroes ahí con la música Impante Os digo un secreto He cogido, he puesto intro, no copyright Y yo lo primero que me ha gustado Oye, pues, claro que sí Y yo debo decir que cada vez que has dicho La entrevista de Igna Que sé quién es Y sé qué entrevista es Me viene al oído Inda Y digo, ¿qué hace esta con Inda? Pero enseguida me doy cuenta Oye, he estado... Podría ser, podría ser Yo he ido a programas muy raros Yo he ido hasta la COPE Claro Bien, bien, hasta la COPE Pero no has ido a OK Diario, ¿no? ¿Con Inda? No Pero si me llamaran para hablar de adopción No, te diría que no Yo voy a todos los los Sí, sí Claro Luego también depende mucho Del periodista Porque a la COPE he ido dos veces De hecho Una fue una mierda Hablando, claro, no me gustó nada No se informaron nada Del tema de la adopción No hicieron nada bien Y la segunda, la verdad Es que es de las mejores entrevistas Que me han hecho El tío se lo curró muchísimo Fue impresionante ¿No te entrevista Carlos Herrera? ¿A mí? Ah, sí Herrera en COPE era Sí Ah, pero no No era él Era su programa Pero no era él Era el hijo, creo Es que creo que hay dos Herrera Están el padre y el hijo Por favor Era el padre y el hijo Entonces se llama Herrera en COPE Pero a mí me entrevistó el hijo Hostia, eso Eso de la saga Herrera No me lo sabía Y sí, a mí me suena un poco Al ejemplo de Mirta Legrán En Argentina Con su nieta Que la señora tiene 90 y pico años Lleva 7.000 Con su programa Y durante la pandemia Que no pudo hacerlo Puso a su nieta Perdón, pero aquí tenemos Ejemplos incluso mejores Y más honrosos Como María Teresa Campos Eso es Bueno, perdón Perdón, Luda Estamos en tu sección Ya hemos puesto tu intro La pondremos siempre Adelante porque vienes a contarnos Que has estado en Sanksehansen Sachsenhausen Sachsenhausen, joder Ahí, ahí Bueno, pues sí Como ya os conté En el último programa Fui a Berlín El viaje fue cortito Fueron en realidad cuatro días Pero el primero fue de viaje Y el último también fue de viaje Así que en realidad Se quedaron en dos Aparte del campo Así contando muy por encima Pues visitamos también La portea de Brandenburgo El Bundestag El monumento a los judíos Y todo esto En plan, en ese sentido Nos cundió bastante Incluso visitamos ¿Cómo? Que te cundió Te cundió muchísimo Sí, sí, sí Me cundió Incluso nos cogimos unas bicis Que se podían coger en el hotel Y no Fuimos hasta allá A tomar por saco Ese primer día Y el segundo día Pues lo empleamos Básicamente Para ir al campo De concentración De Sachsenhausen Como os dije Por cierto Javi en bici Tiene que ir muy bien ¿No? Con esas piernas Acabo de decir Javi en bici Tiene que ir muy bien Con esas piernas Es decir Que si fuese natación O fuese escalada O algo así Horrible Porque como solo tiene piernas Pues lo único que puede hacer Es ir en bici Había un parque Que se llama El Templehof Creo que era Y era un parque Que antes era un aeropuerto Era un aeropuerto Y literalmente Las pistas de aterrizaje Las calles de rodaje Siguen ahí Entonces te puedes meter Por la pista de aterrizaje Con la bici Y me acuerdo Que nos pegamos ahí Un sprint Para sentirnos aviones Supongo Por hacerles gilipollas Intentamos alcanzar La velocidad de rotación Pero por desgracia Nosotros no volamos No hubo sustentación ¿No? Yo tengo recuerdo No, creo que nuestro V1 Está bastante por encima Del que podemos Alcanzar realmente Cuando estuve en Berlín Una de las cosas Que me llamó la atención Es que hay un montón De espacios verdes En la ciudad Incluso en A varias manzanas De repente Hay una plaza verde Sí, sí, sí Y luego después de ese Un parque Nos fuimos a Un McDonald's ¿Cómo era Javi? Y luego nos fuimos A otro parque Diferente Que era el Victoria O no sé qué Entonces ¿Has dicho que os fuisteis A un McDonald's A comeros a Javi? He escuchado lo mismo No, hay que comiera Javi No a comernos a Javi He escuchado lo mismo Por eso solo tiene piernas Esto no es la sociedad De la nieve Por favor Por eso solo tiene piernas Porque el resto Ya se lo han comido Venga, vamos Bueno, el segundo día Bueno, el segundo día Nos fuimos a Sachsenhausen Efectivamente Después de Muchos años en mi vida En los que no he podido Ni acercarme A un sitio de esos Pues al final Fui a uno ¿Y qué tal? ¿Pero que no te has podido acercar? ¿Por logística? No, no Porque me daba Muy mal rollo O sea Yo estuve durante años Que literalmente Mi O sea Yo tenía una norma Mi autoimpuesta Que era No pudo acercarme A más A menos de 200 kilómetros De cualquier campo De concentración nazi Y claro Por eso Pues ya no pedía En ningún lado Básicamente Y poco a poco Pues bueno He ido Consiguiendo tal Y al final Me he metido en una norma Se incluía los campos españoles Los campos españoles Originalmente Se incluía todo Campos españoles Goulas Campos franceses Se dificultaba la tarea O sea Que por eso Dices Bueno Cuando me enteré Cuando me enteré De que había un campo De concentración franquista A menos de Dos kilómetros De mi casa Pues como casi Me da un La verdad Es que fue Impartante Entonces pues bueno Fuimos allá Al campo Tal Teníamos que ir Hasta el pueblo En sí Luego eran 30 minutos Andando hasta el sitio Y la verdad Es que el sitio Es grande O sea Me impresiona Estos sitios Son muy grandes Si no No te lo imaginas Hasta que vas Al sitio Y ves Lo gigantesco Que son O sea En ese sentido Y eso que Sachsenhausen No era de los campos Más inmensos En ese sentido Bueno Las cosas así Más Como objetivas Las puse en el hilo Que hice en Twitter Entonces voy a contar Un poco más Mi rollo experiencia Porque pues para dar datos Ya tengo el hilo Lo primero que hicimos Fue visitar Una zona Que era como La zona médica Donde hacían experimentos Y cosas bastante chungas Con temas Enfermedades Amputaciones Hacían de todo Y al lado estaba La morgue también Entonces Hacía un frío Además en la zona De la morgue Era impresionante O sea Frío natural Además de que Sentías que era Porque estabas bajando Y estabas bajo tierra Hacía un frío Que pelaba Estaba más a manga corta Afuera Porque hacía bastante calor Pero luego ahí Dios mío Luego después Fuimos a visitar Como una zona Que eran las antiguas Cocinas Y una zona Que era como así Como museo Bueno estaba todo Bastante musealizado En ese sentido Y lo que es La puerta de entrada Que la puerta de entrada Se fue Reformando Según fue pasando el tiempo Porque al principio Solo tenía como una planta Luego le añadieron A las otras dos Luego además La puerta de entrada No excesiva En ese sentido Estaba bastante vacío Lo que pasa Que también Claro Un sitio tan grande Como que aunque haya Bastante gente No parece gran cosa De hecho nos encontramos Hasta un grupo de españoles Que eso estaba lleno de españoles Pero Yo creo que En ese campo La gente suele ir A Auschwitz Y poco más O sea no creo Que conozcan mucho más La gente no suele conocer Sachsenhausen Y el punto es que también Que no está al lado De Berlín Tienes que pirarte un día Estar A dedicar el día Prácticamente estar allí Claro Entonces claro Hasta qué punto A la gente le renta Yo porque tengo El proyecto que tengo Y porque al final Me dedico Todo el rato Al tema este de los campos Y pues ya era delito Acercarme a uno tanto Y no visitarlo Y por ejemplo Algún otro español Que te encontraste No sé si hablaste Un poco con ellos Pero me da curiosidad No, no Porque venían Venían con un tour guillado Y me daba muchísima pereza Uy Guau Ajá Nosotros no cogemos Ni tour Ni nada La verdad es que casi Todos me lo sabía Ya bastante Pero estuve empollando Los días antes Y luego él tenía Los paneles Te decías tú al día ¿No? No, no Al día yo no Lleva con mi cuenta Con Javi Lleva con mi cuenta En ese sentido Y luego ya nos fuimos Bueno, primero Como hasta el fondo En el fondo 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 Tiene un Bueno, para empezar Como mitad del campo Memorial Un poco a los asesinados De todas las nacionalidades Y tal Ya sabéis que Sachsenhausen No era tanto campo Para judíos Sino más bien Para disidentes políticos Sí como judíos Como en todos los campos Pero eran No eran el objetivo principal De Sachsenhausen Una pregunta Luda Para que me haga Una idea mental ¿Era parecido O sea Las construcciones Y tal Parecido a Auschwitz O más tipo La gran evasión? A ver Los barracones Eran los típicos barracones Así de madera Pero estaban mejor montados Que en Auschwitz Es que en Auschwitz Literalmente eran establos Tíos Al final Aquí pensaba Que Auschwitz Eran edificios De ladrillo Vamos No Te estás liando No, vale Es que Auschwitz Son dos campos Auschwitz Uno Son edificios De ladrillo Pero Auschwitz Dos son Estables Los Auschwitz Dos es el gordo El de las vías O sea Que cuando llegabas Es el del cartel Cuando llegabas a Auschwitz Y te mandaban al uno Te decían Enchufado No Era el primero que existió Y luego por dentro Era igual de mierda Pero en ese sentido Sí que al menos Había un poco más de aislamiento En cuanto a las paredes Y tal O sea Que no era gran cosa Pero en comparación A estar en un antiguo Establo O sea Era Sí que se notaba Este campo estaba mejor montado Pero bueno Que las condiciones Siguen siendo una mierda En ese sentido O sea Al final Un campo de estos Un campo de estos Después visitamos La zona Donde hacían fusilamientos Y una pequeña cámara de gas Que tenían Y los hornos crematorios Que está todo reventado Porque intentaron reventarlo Los nazis Pero Sigue ahí Sigue visitable Y tal Estaba cubierto Para que no le afecte Las incremencias de tiempo Pero está bastante bien Y luego Nos fuimos Ah sí Luego hay como una zona Dedicada al campo número 7 Como ya os conté Pues Aksenhausen No solamente fue usado Por los nazis Luego también lo usaron Los soviéticos De hecho Se murió un montón de gente También durante la época soviética A pesar de que No era tan bestia Como en la época nazi Es verdad que Se murió muchísimo a peña Creo que 12.000 personas O una cosa así Y luego nos fuimos A la zona De los barracones Propiamente Que eran pues Un par de barracones Que también tenían Su zona museo Y la Bueno pues Como las típicas camas Y tal Ahí no se podía acceder Hay un cristal Para que no entres Pero la zona de las mesas Sí que podías acceder Y bueno Pues la verdad es que Impresiona O sea En ese sentido Es Yo que era la primera vez Que visito uno Y sobre todo Cuando eres consciente De todo lo que hay detrás Todo lo que significa Todo eso Pues como que Estás dándole vueltas Un poco a la cabeza Y luego te da como Bastante mal rollo Porque es que además Cuando nosotros Hicimos como una paradita Para tomar algo En el propio campo Bueno como Fuera del campo en sí Pero que eran instalaciones Del propio sitio Hay una zona Que ahora es cafetería Y tal Y ahí literalmente La gente pues Puede pedir cosas Y ponerse a tomar algo Yo me tomo un colacao Porque estábamos ya Y llegamos Desde la mañana Y la verdad es que Da mal rollo pensar Estoy aquí comiendo Como si nada Y esto era Un campo de concentración Literal O sea Bueno es que claro Es que hay que tener Esa sensibilidad No cualquiera Como hemos visto Muchas veces En internet y tal Gente que va allí Y se hace las fotos así Tal y cual Hay que tener una sensibilidad La gente hace fotos Muy raras A ver yo personalmente Solo me saqué Dos o tres fotos Solamente enseño una Porque no me gusta Enseñar estas fotos En internet Honestamente Me parece una falta de respeto Me las hice un poco Para mí Para un poco Mi yo futuro Es decir He estado aquí Lo he visitado Esta fue la primera vez Que visité un campo Y poco más O sea Me hice una Antes de entrar Otra un poco Junto a la valla Y luego una Que me sacó Javi Un poco así De extranjimetría Estaba detrás De la puerta Y él estaba delante Y ya está Creo que son las únicas fotos Que tengo mías Y La de memoria Ah sí Luego tengo una de memoria Que se me había espaldas Así muy pequeñita Y tal Pero bueno Que Que no me hice más Y sobre todo Bueno Ni gestos raros Ni movidas Es que la gente Se sacó las fotos Que la verdad Es que A mí que nada Oye Un saludo A la Luda del futuro Que has dicho Que lo has hecho Para ella Así que También Y lo hago un poco Para luego verlo yo Y decir Bueno Y bueno Estamos hablando Javi Yo del año que viene A lo mejor Irnos a visitar Cierto sitio en Polonia El iceberg Donde chocó el Titanic Me estaba imaginando Que iba a ser ese Sí Probablemente Acabamos visitándolos Al final Es Es el Es el Campo más Conocido De toda la De manera Así Una pregunta Para Una pregunta Para Javi Javi Tiene una pregunta Para ti Espera Coincidís En En aficiones En el Titanic Y también Un momentito Que es que Todavía no he quitado esto Pon el audio Sí ¿Nos oyes Javi? Un brazo Y unas manos Se ha construido Ha sido la deconstrucción De las piernas Necesitas usar el micrófono Creo A ver Hablar No, no te oyes Ah, porque te has muteado Vale, vale Ahora, ahora, ahora Ahora sí Ahora sí Pregunta para Para Javi De Xavi Adelante Sí ¿Qué tal? Casi Casi toca yo Nada, quería preguntarte Si Compartes también La afición Por los campos De concentración De Luda O Solo compartir La del Titanic A ver Desde luego Desde luego Yo he de más He de más Más conocimientos Y más esos Yo La verdad es que De antes Sí que me había Llamado la atención El tema No 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 Era un poquito Más de Sé que está ahí Sabía un poquito Más que La gente Normal Pero no era Pero no era Algo de decir Por lo que te digo Ven una fotografía De un campo De concentración Y decirte Cual es En qué zona De campo Está ahí Ahora lo hace Ahora es capaz Ahora me campo Si te están Sí Hay pique A ver quién sabe Más del tema Y así No En esto En esto En esto En esto En esto A cambio Él me pegó Lo de los aviones Luego me enseñó Más Pedro Pero pegármelo Me lo pegaste tú Oye Yo era muy aficionado A los aviones Antes Cuando viajaba más Y me fijaba En cada cosita De cada avión En los que viajaba Hoy no Hoy como no viajo Yo no soy friki Yo no soy friki De los aviones como tal Soy friki De un avión en concreto De la A320 De la A320 solo Viva la A320 Que le follen a Boeing Por Dios O sea que si Pero Solo el A320 Quiero decir ¿Por qué solo el A320? El A320 Max Porque le cogí cariño El Flash Simulator Y luego Para el simulador Al que fue Y ya está No tiene más obligación Vale Porque al lado Del 380 Joder Qué barbaridad ¿En qué momento Movetatubolas Ha convertido en un programa De expertos en aviones? Oye Vamos a Vamos a pedir permiso A algún canal de YouTube De Donde se ven De estos aterrizajes Chulos De lado Y tal Del viento Y tal Igual Y vamos a Convertir este programa En Comentar Vídeos De aterrizajes Chulos Yo si queréis Os traigo de invitado Un día A Pedro Os traigo de invitado No, no De hecho Pedro me ha dicho Que algún día Le gustaría hacer una entrevista Donde estemos los dos Pedro 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 No Pedro Carballo Uno que se llama Pato Aviador En Twitter Que hace hilos Sobre accidentes aéreos Siempre está con la Conexión Pedro Carballo Carballo No Pedro Sí, pero Pedro Carballo No No me acuerdo Era Carballo Como pato aviador Ah, pato aviador Sí, sí, sí O sea ¿Por qué La 320? O sea Quiero decir Fue porque un día Por cualquier cosa Por el día Simulador Porque Porque te metiste En un simulador Porque sí O sea ¿Qué te llevó A de repente Meterte en un simulador De avión A ver Él me pegó Eso sí que fue culpa mía Él me pegó El rollo de los aviones Igual que yo le pegué El tema de los campones ¿Vale? Luego Pedro Carballo Que es mi otro mejor amigo Porque él es uno Pero Mi otro en Google Mi otro mejor amigo Es Pedro Pues Como él es piloto Porque él es piloto de verdad ¿Vale? Él es piloto No piloto comercial Pero es piloto privado Pues me empezó a enseñar Cosas de temas de aviones Que al final Pues me dio por aprender cositas Por mi cuenta Y entonces pues Como en el próximo editor Hay dos aviones Que son el 7-4-7 Y el A3-20 A mí me dio por el A3-20 ¿Cómo me podía haber dado con el otro? Tiene que haber mis videos Además el 7-4-7 El 7-4-7 No es equivalente al A3-20 Ni mucho menos En tamaño y demás Pero te ponen el otro O uno u otro Solo el 7-4-7 Y el A3-20 Pues claro Claro No puedes comparar el uno con el otro O sea Simplemente son dos aviones Viva la otra venga Vale, voy a contar dos anécdotas Bueno, no sé Luda Si has terminado ¿Queréis contar algo más? No sé ¿Tú qué impresión tienes De lo de Shafshank? ¿Qué tal estuviste ahí? La verdad ¿Cómo se llama? Es un poco lo que decía ella Es un poquito Un poquito Sobrecogedor ¿No? Sobre todo cuando Cuando ves ese tipo de cosas Que has visto en tantas fotografías Tantos vídeos Tantos Tantas películas Y de repente te acercas Y coges y ves Pues lo que te digo Estás ahí al lado De esas vallas En las que se podía Le turcutar a alguien Era como Sí, de hecho Que te podías acercar Y O sea Por poder Podrías tocar Sobre todo Lo que más me impresionó Y lo que fue más representativo Y de hecho Hice un vídeo de ello Era lo del tema De la ametralladora Que Literalmente Estaba dispuesto El campo En forma Como de Amfiteatro Precisamente Para que el pavo Que estaba En la ametralladora Solo tuve que girar Y ametrallar Lo que necesitaba Y me llamó Bastante la atención El rollo No era el mismo balcón Porque la zona Donde estaba Ametralladora Estaba Sí, era un piso Más abajo Pero bueno Se veía todo Pero era básicamente Lo mismo Era otro balcón Que había debajo Pues La sumarte ahí Y ver lo que veía El artillero Y luego darte la vuelta Y ver la ametralladora Expuesta Era como Hostias Era bestia Era bestia Y luego O sea Tú ves La parte de seguridad O sea Sachsenhausen Tenía una especie De como alambre Espino abajo Para que no te pudieras Te acercabas a la valla Pero es que si te acercabas A la valla La valla pegaba A la paraca Y te morías Literalmente O sea Eso Lo tocabas Y a Dios Y luego encima Tenía un muro Detrás O sea Por si acaso Conseguías saltar la valla Había un muro Y luego Entre esas Alías del campo Igualmente no estabas Fuera de todas Las instalaciones Tenías que salir Más allá Más luego La zona de seguridad Había una zona Que llega a la verja De unos A unos 5 metros De la verja 5 o 10 metros De la verja En la que te ponía De que no podías pasar De ahí O sea Como pasara Un prisionero De ahí Ah sí La zona de seguridad Lo ametrallaban O lo que fuera Pero sí Sí Ahí una zona Donde te pone Zona neutral O sea No podías entrar ahí Si entrabas ahí Te pegaban un tiro Automáticamente Y hubo algún tipo Pero por si acaso Conseguías pasar ahí Tenías el alambre El pino La valla electrificada Y luego El muro Y había Hubo algún tipo de acción Por parte de Los internados Allí Que boicotearan Los No sé Los hornos O boicotearan O algún intento de escapada Porque está habido muchos De Saxe no me suena Pero sí que me suena De una movida Que hicieron en Malthusen Si quieres te la cuento Sí El de las torres El que volaron Una torre Que tenían una torre No No me refiero a eso En Malthusen Lo que hicieron El campo lo construyeron Los españoles ¿Vale? Entonces Cuando les hicieron construir La cámara de gas Ellos se dieron cuenta Que era la cámara de gas Y lo que hicieron Las bisagras de la puerta Ponerlas para que la puerta Se abriera hacia el lado contrario Esto parece una gilipollez Pero vale Tú ponte en la cosa De tú eres un nazi Y estás construyendo Una cámara de gas Tú tienes que construirla De forma que la puerta Se abra hacia ti Hacia afuera Porque si abres hacia adentro Si te agolpa la gente Contra la puerta Y tú literalmente Eso no lo abres ¿Vale? Tienes que reventar la puerta Y conseguir pasar Y los españoles Se cree que fue un acto De tal También se pudieron equivocar Pero la verdad Es que conociendo a los españoles A mí no me suena Que se equivocaran Que lo pusieron de al revés Para intentar fastidiarlo Y luego creo que fue En Hardheim También Entre una pared falsa Y otra Que intentaron tapear todo Puse una botella Con un mensaje Donde ponía Lo que estaban haciendo allí Porque Hardheim Era donde mandaban a la gente Para gasearla O sea Lo que pasa Que de Saxen No me suenan Así cosas muy gordas Que lo hicieron Pues vale Posiblemente hubiera Dos de sabotaje Pero no los conozco así Y no es cuando reventaron La cámara de gas Bueno En Oswich Es que el Sondro Comando Consiguió reventar Uno de los crematorios Creo que fue el crematorio El 4 o el 5 Recuerdo Uno de esos dos Sí Que se organizaron Consiguieron a los prisioneros Que trabajaban fuera Conseguir pólvora Y eso Hay una película Incluso Que se llama La zona gris Que es impresionante Sí Os la recomiendo muchísimo Y básicamente Y las mujeres La escondían en las vaginas La pólvora Y la llevaban La escondían Donde pillaban Sí Entre otros sitios Sí Ahí Más o menos Increíble Entonces No conozco de Saxen Pero sí de muchos otros campos La verdad O sea Es Es Saxen es Es como llaman Saxenhausen Para los amigos Saxen No Lo llamo yo así Porque es muy largo Es muy largo Que Bien Luda Muchas gracias Gracias a Luda Gracias a Javi Por la experiencia Que como hemos dicho Es entre sobrecogedora Enriquecedora Y muchas cosas más Y por muchas más así Que nos contéis por aquí Vale Muchísimas gracias Gracias a Javi Gracias a Javi